...el transporte, con gente que realmente podemos aportar y poner solución a estos proyectos. ¿Por qué no los convocan? ¿El transporte no está de acuerdo con los tres decretos? No estamos de acuerdo. Y si no consensuamos esta tarde, como lo hemos pedido ayer en la reunión del Consejo Municipal de Transporte, realmente esta noche tenemos una asamblea, vamos a tomar acciones de hecho. Porque no puede ser que no haya un respeto para el transporte. Somos un gremio muy importante dentro de la sociedad potosina, porque nosotros hacemos un servicio y respetaremos esa situación. Ni siquiera todo nos hacen pagar la culpa a nosotros como transporte. La zancadera es el transporte, contaminación es el transporte. ¿Y qué de las autoridades? No ponen sus buenos oficios para poner solución a todo ello. Nosotros hacemos proyectos, consensuamos entre las instituciones que damos el servicio. Pero ¿quién colabora? ¿Tránsito colabora? Poco y nada hace. Intendencia colabora. Un pequeño ejemplo para la intendencia, la avenida universitaria. Hasta en camiones se ponen a vender todas esas situaciones. Verduras, frutas, pan. Entonces, ¿por dónde vamos a transitar? Eso causa accidentes, eso causa embotellamiento. Y de dónde nos sentimos muy moleros. Por eso, vuelvo a decir, de no reunirnos esta tarde con los actores involucrados en este aspecto, nos metemos en la necesidad de tomar acciones de hecho.